¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Yo soy Narcís Párez, ahora ya me veis cara a cara y espero que estos próximos días tengamos una relación bien intensa con debate, preguntas y sobre los temas que están ya presentados en el foro. Como podéis ver en la información que ya tenéis de mí, mi investigación se enmarca dentro de lo que se llama la interacción de cuerpo entero o en inglés embodied interaction o full body interaction, que tiene diferentes vertientes teóricas que alimentan o fundamentan sus razones de ser. Por un lado todo lo que se llama embodied cognition, toda la idea de cómo toda nuestra cognición se beneficia del hecho de que tengamos un cuerpo ya que nuestro cuerpo media nuestra experiencia del mundo y por lo tanto toda nuestra cognición, nuestra mente sin un cuerpo no sería lo mismo, no nos permitiría dar la misma relación o tener la misma relación con el mundo y por lo tanto esto tiene que también beneficiar de algún modo la interacción persona de un ordenador. Por otro lado todo lo que son teorías psicopedagógicas provenientes de Piaget y de Vygotsky que aportan pues ciertas teorías sobre cómo nuestra forma de aprender y de entender nuestro entorno pues pasan también a través de esta idea de el uso del cuerpo, de toda la parte de externalización de aquello que estamos intentando entender para después volverlo a internalizar, etcétera. Y después también toda una vertiente pues biológica, biofísica, biomédica en la cual se hace referencia a todos los procesos internos del cuerpo que se benefician a partir de la actividad física, pues mejor retentiva y capacidad de memoria, mejor concentración, etcétera, etcétera. Y todo esto pues lo aplico a diversas áreas, pero una de ellas es a las necesidades especiales que es un poco de lo que va este foro en todo lo que hace referencia a User Experience para necesidades especiales y partes de la población que pues tienen unas ciertas condiciones específicas y que debemos de atender. Así que pues nada más, ya veis a qué me dedico, podéis ver mis proyectos en las webs y los enlaces que os he pasado y espero estar en contacto con vosotros estos próximos días. Un abrazo a todos y todas y nos vemos. Saludos.